Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la gastritis o las úlceras gástricas y bueno, vamos a brindar algunas recomendaciones importantes para pues si ya los padecemos y si tenemos esta problemática, pues entonces poder tratarla un poquito o mejorar los síntomas con la alimentación. Bueno, primero que todo, bueno, definir que la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica o del estómago y que en muchas ocasiones puede generar náuseas, vómitos principalmente, pero sobre todo mucha incomodidad en la persona que lo tiene. Bien, es importante que si tenemos estos síntomas, si tenemos sospechas de tener una gastritis que incluso puede llevarnos a una úlcera, hay que tener o hay que ir a visitar al médico para que nos haga los debidos exámenes y que además nos brinden la medicación correspondiente en caso sea necesario y después de eso también se mejora muchísimo con cambios en los estilos de vida. ¿Y a qué nos referimos también el estilo de vida? Bueno, mantener horarios fijos de comida siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque la segregación de los jugos gástricos hace que ya vaya a haber un horario y esto hace que cuando se segreguen vayan a haber alimentos y entonces estos no vayan a inflamar más o a maltratar más las paredes estomacales. Mantener una dieta fraccionada con cinco tiempos de comida al día, desayuno, merienda en la mañana, almuerzo, merienda en la tarde y la cena, masticar bien los alimentos, comer despacio, no comer en momentos de conflictos o momentos de enojo, evitar el consumo de bebidas con cafeína como el té, el café, las gaseosas, ¿verdad? Y sobre todo las bebidas alcohólicas que vienen a irritar mucho más la mucosa gástrica, evitar las frutas ácidas como por ejemplo la naranja, la piña, las fresas, el limón ácido, los jugos y los alimentos. En muchas ocasiones las personas dicen que los alimentos muy dulces o muy salados también les generan malestar. Cabe recalcar, cabe recalcar que todo esto es decir, no estamos en un, las gastritis normalmente, bueno, o son crónicas o a veces tienen como puntos agudos o momentos en los cuales están muy, la persona no siente tantos síntomas. Si ya se trató, si ya tiene la medicación correcta y tolera algunos de esos alimentos los puede incluir en pocas cantidades, pero si del todo no los tolera y estamos en una fase de crisis, pues no los debemos incluir. Después evitar alimentos irritantes como la pimienta, los consomé, la salsa lisana, las salsas chinas, todo ese tipo de salsa inglesa, de soya que también vienen a evitar más la mucosa. Evitar el exceso de líquidos en especial si estamos en las comidas, ¿y eso por qué? Porque tiende a distender un poco más la mucosa, entonces eso afecta. Evitar el consumo de chicles, ¿por qué el confites? Porque estos hacen que se segreguen más jugos gástricos y de más constancia. Si tenemos un chicle, una hora, esa hora el estómago siente que estamos comiendo y va a seguir segregando, generando más daño a la mucosa. Y pues si tiene muchísimas ideas, algunas veces se contrasta con comerse una galleta soda o un poquito de leche a tolerancia. Cabe resaltar que depende del paciente porque hay pacientes que incluso alimentos básicos como estos les generan más malestar. Entonces, pero recuerde que si esos síntomas son persistentes y no son controlables, si usted de verdad que se siente muy mal, lo importante y lo vital es buscar la ayuda médica y después realizar cambios en su estilo de vida. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!